¿Quién te ha sangrado tantos meses de tu vida? Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la crua. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamá, mamá, mamá. Todas las mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá. Escúchame, mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera El puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamas Todas las montañas Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Vivan las montañas Mamá, mamá, mamá No sé por qué dan tanto miedo No sé por qué dan tanto miedo Nuestras penas Sin ellas no había humanidad Ni había belleza Y no sabes que Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Escúchame Amén Amén